¿Y a vos qué te pasó? Nada, que en coma. No, todas dos, es que son finales, hermano, y la final hay que ganarlas, como decimos. No lleguen y no ganenlas. Yo me acuerdo que yo en el 2000 que debuté, cuando el torneo era largo, yo jugaba en el Willa, hice 12 goles. Me vendieron al Cali. En esta época, ¿dónde estuviera? Sí, en el tiempo jugando delanteros y un 10 fijo, el 10 fijo. A mí me pasó después de que salía nacional que volví a Medellín, tuve un encontronazo con los de la resistencia en Envigao. Un nuevo capítulo de un programa más. Estábamos en deuda con este capítulo, ¿sí o no? Desde el año pasado estábamos tramitándolo y hasta que se dio. La deuda viene desde el 2023 y en día de hoy con un señor crack, Chumi Almanes, bienvenido papá. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, pero acá estamos. ¿Acá estamos? Acá estamos y vamos a hablar de fútbol y de todo un poquito. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo te trata el 20-24? Bien, gracias a Dios. Bien de salud y todo marchando. Uno de los que se pone a hacer mapa de sueños para el 2024, da igual que cambie de un año a otro, le ponen mucha mística en tema. No, no, igual. Como la vida se le vaya dando a uno. Ah, bueno, eso está muy bien. Bien, además que, además que, dato curioso del internet, ¿qué pasa, mi querido amigo? ¿Es verdad que vos cumplís el año 31 y bien? Está mal escrito. Dos de diciembre. Ey, la persona que nos datea, ¿nosotros qué? Dos. Dos de diciembre de 81. Gente alegre, un día está en el... Sí, primero usted, tal le toca a bueno. Sari, sari. Mejor mes del año. Sí, o que siempre, sí. Sí, señor, estamos de acuerdo con eso. Bueno, vamos a hablar de fútbol con este crack, que es básicamente nuestro programa, traer personas también aquí, que saben, por supuesto, mucho más de fútbol que nosotros porque lo han practicado, porque han estado inmersos dentro del deporte de alguna u otra forma diferente de nosotros y nosotros a curiosear un poquito por acá. Sí, porque viene referenciado. David Montoya dio buenas referencias de este hombre. Sí, señor. También me dieron jugar. No, no, claro. Sí, 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 nosotros ya estamos llegando al tercer piso y nosotros seguimos jugar chumis, por supuesto. Crack de cracks. No. ¿Sí o no? Tenía un enganche muy bravo. Muy bravo. Un gancho. Un gancho. El freno, el freno. El freno, el freno. Siempre jugando con los mismos guayos Copa Mundo. No los cambiaba por nada el mundo. ¿Verdad? Nunca los cambiaba. Yo nos iba de ahí que le miraba a los guayos, todo es Copa Mundo. Todo el mundo jugaba con los últimos aidas, los últimos nadie. Yo no soy Copa Mundo. ¿Y por qué, hombre? De pronto por el taco me gustaba mucho porque el freno mío siempre era bastante. Entonces el taco, el Copa Mundo, cuando pega la grama, gira bastante. Entonces no había riesgo de una lesión. Y eso servía para duro, para lluvia, para todo. Todavía es mi Copa Mundo, ¿no? Creo que sí. Adrián Ramos creo que por ahí lo veo jugando con ellos. ¿Sí? Vea usted. Tremeto, tremeto. ¿Cuántos frenos de esos se comió un defensa en un partido? ¿Cuántos eran el límite de frenos esos? Bastantes, bastantes. O sea, pero llegaba un momento del partido en que los tenía que leer. O sea, ya tenía que decir. No tanto de leer, sino que yo hablaba mucho con el volante 10. Si fuera en Nacional o en Medellín, yo tíremela que ahí cualquier cosa resolvemos. Es que este hubo con tremendos 10. ¿Qué? Hugo Neider. Aquí que me acuerdo, Hugo Morales. Hugo Morales, sí señor. Mau Molina, digamos que... Pues sí. Con David. Pero en la época que yo llegué a Medellín, yo primero llegué a Medellín en el 2001. Y el volante 10 era David. Sí, sí. Maire, sí. En 2001... Claro, en 2001... Ah, en 2001 llegó a Medellín también, ¿no? No. En 2002. ¿Es dos? Me había llegado en el 2002. En el 2002 me fui al Cali. O sea, yo hice toda la campaña de 2001 con Medellín. Yo venía prestado del Cali. Yo venía del Huila primero. Hubiese le sido Colombia. Después me vendieron al Cali. Y el Cali ahí mismo me prestó al Medellín en el 2001. Que lo manejaba Juan José. ¿Verdad? Venga. Nosotros en realidad no solemos tener un hilo tan cronológico en nuestras entrevistas. Y siempre somos un desastre en la línea del tiempo. Pero intentemos aquí... Porque, claro, ya que toquemos el tema independiente de Medellín. 2001 llegaste. Y justo 2002 te fuiste. O sea, el año que se rompía la maldición de... De los 45 años. Pero, a ver, yo creo que lo que pasó en el 2001 era que nosotros teníamos... Un equipo que era la base, eran todos antioqueños. Sí, claro, porque perdieron la final con América. Perdieron la final con América. Nosotros en el Atanasio creo que llevábamos invitó no sé cuántas fechas. Nosotros no nos ganaba nadie ahí y perdimos la final. Sino que en la final siempre tuvimos como 3 o 4 que veníamos jugando todo el año. Y para la final unos lesionados y otros con amarillas, creo. Entonces se tuvo que cambiar casi 4 piezas claves que teníamos en el 2001. Pero eso era un equipo, una cosa de lobos. Cuando esos torneos eran largos, no eran cortos. Eran 39 fechas y 6 del autogonal. Tornó a cortos de cuestión en el 2002. 2002, al otro año. Al otro año. Pero y después vuelve al 2003. Vuelve a Medellín, que ahí juegan la libertad. Pero, venga, antes de que nos vayamos al 2003, ¿te dio piedra o no? Pues como que no haber podido estar en ese 2002 con Medellín. Pues sí, porque... De la base. Claro, de la base. Sino que como el Cali me había prestado un año y creo que hubo 100 de compra y Medellín no la utilizó. Entonces me tocó irme a aprentar al Cali. Y cuando ahí me presentó al Cali, habían 25 delanteros y todos eran de nivel alto. Que el Cali era el equipo que más compraba jugadores en Colombia. ¿Quién estaba en el Cali? En el Cali del 2002, que yo cuando me presenté a la pretemporada, el técnico era en Pecoso. Pecoso Caso. Cuando yo llego, estaba Telémbi Castillo, Mastorres, Giovanni Córdoba, Leider Preciado. No, eso habían de todos lados. Era una banda. Y atrás tenías a Gio Hernández. A Giovanni Hernández, al que murió. ¿Qué es? Chumi, yo me quiero detener ahí en el Cali porque te tocó oír un suceso muy trágico que fue en la caída del Rayo y pues... Que se murió lamentablemente Carepa y Giovanni Córdoba. ¿Qué nos puedes contar de ese día que recordés? ¿Recordás el momento en que cayó el Rayo o se te nubiló? Germán y yo Carepa vivíamos en la misma unidad. Entonces él siempre me llevaba en el carro a entrenar. Él me recogía. Esa vez que Germán me dijo, vaya usted por el carro. Raro, cosas raras. Yo huy y lo saqué, pero igual él se fue manejando. Ya cuando íbamos, el hombre iba callado, iba serio. Empezamos a entrenar, pero estaba haciendo un sol bastante fuerte, como en Cali es normal. Cuando empezamos a entrenar, se puso oscuro, empezó a llover. Cuenta cierta gente que Germán dijo que él no se arma tan de un rayo, que quitó la cadena. Yo nunca escuché eso. Pero empezamos a entrenar, a entrenar. Todos ellos estaban en el equipo suplente y le estábamos dando un baile al equipo titular. Y era el equipo de Quintana. Y era el técnico. Y le íbamos ganando, creo que la práctica. Y empezó un aguacero, pero como íbamos ganándole, se da que a ningún técnico le gusta que le ganen al equipo principal. Y no paramos, y no paramos. Cuando se paró un ratico, porque le pegaron un golpe a Leiter, apreciado. Entonces gritaron agua, le gritaron al kinesiólogo agua, porque como que lo reventaron. Y cuando gritan agua, Germán dijo, y que pa' qué más agua que la que está cayendo, hueones. Perdón la palabra. Y ahí está, ahí llegué. Tan, ahí ya. De ahí no me acuerdo más. ¿Ya te despertaste en el hospital? Me desperté en el hospital como a los dos días. Hijo de madre. ¿A los dos días? Sí. Yo desperté viernes o sábado, creo, y Giovanni Córdova, estábamos en la misma sala, Giovanni Córdova moría el domingo. ¿Y a vos qué te pasó? Nada, quedé en coma. Entonces. ¿Y físicamente que quemadura? No, nada. No, no, nada. Yo sentía la cabeza como un delfín así a lo ancho. Y a lo largo, pues, sube el síntoma que quede. Pronto hay veces que quedo con dolores de cabeza, pero no, gracias a Dios no pasó a mayores. En ese caso, Cali, pues, como que tuvo algún tipo de, pues, no sé, cual tipo de acercamiento con ustedes. Pues, yo no sé, es que en ese caso, pues, de una vaina tan drástica como esas, pues, ni creo que ni pedir perdón. No, pero es que. Pero, pues, o sea, pero como que no sé, de camino a veces, por la institución o algo así. Vuelva y entrena cuando alivio. Dentro de todo un acto de irresponsabilidad, dejarlo entrenar así. Y, pues, sí, 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 sí. Y el marco comprense también muy grande. Sí, o sea, hay un trueno y todo el mundo se transporte de eso, o sea. Hubo un motivo porque para que ellos dos fallecieran, o sea, para que los que sí de la cadena o algo, tenían algunas prendas o algo. Que yo me acuerde. Fue porque estaba más cerquita, pues, del impacto. Creo que yo estaba más cerca de Carepa que Giovanni y él. Y creo que Giovanni salió hasta, alcanzó hasta a caminar, muestra un vídeo. Y ya. Giovanni se desplomó. Yo sí quedé tirado ahí en la mitad. Uy, güey, madre. Pero, Chumi, ¿cuánto te demoraste de recuperar? No, ya no jugué más de siete años. Eso, güey, como en octubre, creo. Ya no jugué más de torneo. Y volviendo a entrenar, ¿te sentías como...? No, ya cae un trueno y yo, ya uno le tiene miedo a eso. Ya uno le quiere esconder. ¿Todavía? Claro, cuando truena, se siente. Sí. Claro, no. Truena es que no me buscan, no me buscan, no me buscan, no me buscan descamparme. Es que las posibilidades de que a uno le cayó un trueno son mínimas, pues. Pues que, ¿no es como con curiosidades? En el bolsillo tenés un porcentaje de casualidad. Yo había leído que más bien, pues, que más bien que lo maté un coco, güey, sí. Que le cayó una palmera, que le cayó un truete, ¿verdad? Pero lo que hablan de allá, güey, que el rayo cayó en cierta parte y descargó por donde estamos nosotros. Porque donde caiga en la mitad de la cancha nos mata a todos. Creo yo, pues, no sé. Sí, no sé. Pues, o sea, no tengo ni idea, pero, pues, sé claro que es un suceso muy trágico. Sí, porque es que lo que se cuenta de carefa es que, pues, no sé hasta qué punto sea la verdad. Es que como que le cayó y se le fue la descarga y le estalló a los guayos. Dicen, dicen, sí, que le logró atacar la dentadura. Es que, en teoría, ya se le da un trueno y se está como con el peso. Está bien, el trueno lo pasa a tierra. Lo que mata cuando cae en el trueno es exactamente eso. Y es la energía de paz y se quemó, pues, la gente. Pues eso es lo que dicen, que descargó en otra cancha porque en la celca hay tres canchas de guías. Creo que descargó en una cancha, cayó y descargó por donde estábamos nosotros. O sea, vos volviste a competencia, realmente, en el 2003, como de allí. Sí, ya, ¿no? Yo, o sea, a mí me pasó eso en octubre. Yo empecé a entrenar como en noviembre, pero ya quedamos eliminados. Entonces, pero ya no jugué a la de torneo. Porque en Cali teníamos un equipo serio. Sí. Era muy bravo ese Cali. Cali pintaba campeón. Chuy, pero también como te dio, pues, siendo carepa, también de la misma unidad, ¿no te dio como muy duro? Claro, le gusta uno. Claro, cuando levanté me dijeron que Germán había fallecido. Claro, porque yo hice buena relación con el año en Cali. Éramos tres, cuatro antioqueños que habíamos allá. O sea, estaba Germán, Elquimurillo, Gerardo Vallejo y mi persona. Otro de los cuatro países que habíamos. Y vos de un pelado, pues. Sí, estaba joven. O sea, totalmente. Bueno, o sea, yo creo que también, de alguna forma, para mí los deportistas que compiten a nivel profesional están como construidos de un material muy especial porque son capaces de afrontar retos físicos y mentales como este. Pues, no sé, como que encaran de una manera muy especial este tipo de luceros también. Y esto, obviamente, pues, era para o aplastarte o meterte en una crisis o lo que sea, pues, también. Y que a la final terminan saliendo y volviendo a competir y todas las cosas. Sí, de pronto es fuerte uno en esa parte. Hubo psicólogo, claro. Hubo psicólogo allá que nos daba charlas y todo eso. Entonces, siempre me fortaleció mucho la mente. Pero siempre quedaba uno con el susto y con las cosas de volver a ahogar, de volver a arrancar. No vamos a ver qué problema le quedó. Volvamos entonces al fútbol, Chumi, porque estamos aquí para hablar de fútbol. Y al 2013 hay una banda esperándote vestida roja también tremendo. O sea, nosotros hemos tenido aquí la posibilidad de hablar con varios. Y, por ejemplo, con Tresor, que lo vemos cada lunes. Saludos a Tresor si nos está viendo. Pero aquí han rondado muchas historias de esa banda. ¿Por qué? ¿Qué equipo? Esos eran equipos que armó Medellín. Sí, es que yo digo que la base venía del 2001. Creo que el del 99. Del del 2000. Que venía de un poquito más pegadito a la mesa. Eso. Ahí está bien por ti. Creo que ese equipo venía casi todo. Del del 2000 venía Choronta, venía Ganiza, venía... Choto, 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 venían varios. Gente que habían subido el Conejo, venía mucho. Entonces, yo cuando llegué en el 2001, ya ese equipo ya venía casi armado. Y en el 2002, afortunadamente, que queda uno triste porque yo viví todo el proceso. Porque el equipo lo armó Juan José y la misma base le quedó, creo que, al profe Luna. Que en paz descanse. Y ahí se campeó y metieron a Mau, a Tresor, a Zuncombo. Y ya después, en el 2003, seguimos los mismos con varios que llegamos. Sostener ese 2002 y, además, en el 2003, haberle como que metido más power al equipo, es otra historia. Ese 2003. O sea, y además que son cosas que como que quedaron en la historia. Yo no sé, Chumis, yo creo que no. Pues, a un equipo de esos, campeón, que jugara ese fútbol, sostenerlo, ahora parece imposible. Y, además, tener esa base paisa, más raro todavía. O sea, como que son cosas que se vieron y que no sé si se volverán a ver. No hay ponerlo de ahogar como jugador. Y además, pues, por eso. Que entendieran también entre todos. El equipo jugaba muy bien. Muy bien. Y teníamos al profe que se fue esta semana lastimosamente. Ese man era un adelantado. Todos los sentidos. Como persona, como técnico. Y hablaba mucho con el jugador. Daba mucha confianza. Y cambiaba la nómina de un día para otro. Por eso le decíamos el loco. O sea, vos no sabías si un día jugabas en el equipo titular y el partido era suplente. No, te cuento una anécdota. Íbamos a jugar con Cerro Porteño acá, creo que era octavos, para pasar a cuartos. La ida. No, la vuelta. La vuelta que ganamos en Paraguay con gol de David. Y aquí pierden. Y acá perdemos. Entonces, en la charla técnica toda la semana había entrenado, creo que, Jorge Horacio, Mao, Tresor. Y cuando llegó la charla técnica, cambió. Va a jugar Chumi y llegó Álvarez. Estamos dos rápidos adelante. Todo el mundo, mira, te propias, güey. Así era. Cambiaba así un día para otro. Pero la relación personal sí, nada que decir. O sea, un tipazo. Una persona, otra, hermano. Noble. Directo. Nada que reprochar. El profe iba de frente. Si no te gustaba esto de vos, tan. Venga. Dice Tresor que era muy grande, entonces que otra vez pasaba que nadie le metía. Porque qué dinero. No, el profe, las pretemporadas. Yo cuando llegué, hicimos la pretemporada acá en Medellín. Jugábamos varios partidos. Nos llevó al Cerro de las Tres Cruces. Mantenía ya. Es que el que subió y que el que vuelva y lo suba con él regalaba un millón. ¿Quién volvió a subir el Cerro de las Tres Cruces? Pues... No. Pues era un milloncito ahí. No, pero dígame, dígame. ¿Quién vuelve a subir el Cerro de las Tres Cruces? No, no. Después de hacer unos kilómetros a Caguera, o sea, en Cancha. En Llanogrande, porque las pretemporadas aquí en Medellín, lo que era Medellín Nacional la hacían en Llanogrande, caí todo en la Osteria Llanogrande. Allá eran las pretemporadas. Ya no es como ahorita, Miami, eso. No, ahora las consientes mucho. Sí, ahorita. Oiga, pero no. Pero se hablan de consentir, pero en ese tiempo también me parece que es un descuido, porque es que bajar el Cerro es que olor de rodillas. Sí, sí. No, bajamos por la carretera. Subíamos trocha y bajamos por la carretera. No, ok. Sí, los cuidados. Estaban ahí. Pero bien, también lo otro es que... Pues, o sea, la ciencia y la medicina de antes creo que van a escapar muchas cosas que hoy quizás no iban a escapar, o sea. Y hoy la nutrición, por ejemplo, es un tema... La alimentación, la alimentación, el cuidado. Es un tema muy riguroso. No sé si, por ejemplo, ustedes eran igualitos o ustedes eran más tranquilos. Se agotaban, se agotaban, se agotaban. Se comían un calentado antes del entrenamiento. No, en serio. Primero era diferente. Primero no eran como ahorita que te mían la grasa diferente. Primero le ponían a uno... A las riñeritas. Sí, la soquetón, acá tiene 20, hay que bajar eso. No, ¿se entiende? Pero no, es como ahorita. Ahorita, si a usted duele en la rodilla, no pasas para un equipo. Ahorita, el primer desámen es... Me hace el cáncer de farin y es las vueltas que ha... Hoy lo contrataron y ya volví. Ganadas. Sí. Lo hagan mucho. Es que el técnico de Pereira dijo que estaba a un año de poder volver a jugar bien. Pero es que... Oye, sé que el rumor es tan raro. Llegó a Nacional de la Leeds como tres o cuatro meses que no puede competir. O sea, que estaba en un calado. Sí, a mí me dijo el técnico de Pereira. Como que entre dos o cuatro meses puede estar ya otra vez entrenado y jugado. Pero que pasará a niveles de competir bien como un año. No lo puede aguantar. No, y eso que no lo contrata nadie. Jara. Pero no sé qué pensarán ustedes. De pronto, tapándonos que era el ritmo. Se manda un arquerazo. Sí. Un arquerazo. Se manda un gato. Porque el nivel acá no es que esté muy bueno en la cuestión de arquero, no. Sí, o sea... Y lo otro que digo también es que es un arquerazo ya con experiencia en intervios. Claro, claro. Marcos ha hecho una diferencia. Seleccionó y demás. Pero lo que también creo es que eso quizás antes había pasado de agache. Pues, güey. Sí, seguramente. Tiene que pasar de agache y ya... ¿Se siente bien? Ape. Ape. No bien, ¿no? Ya, sí, ya las cuestiones médicas, la ciencia, como hablábamos, ahorita ya está muy avanzada y ya cualquier cosita le ven a uno. Chumi, ¿pero vos eras de los jugadores que se cuidaba en términos de alimentación? No. Comía de todo, hermano. Sí. De todo. ¿Y? Y gordito, todavía me... ¿Cómo usted mira las fotos cuando yo jugaba a fútbol y me veía gordito, no? No. 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 Pues gordito. O sea, yo me veía chumi como el gordito, nunca más. Pero sí me veía un poquito barriboncito. Es que yo sí, el mismo siempre. Y ahorita ya con la edad le va subiendo a uno, ya pierde una masa muscular, pero yo mi barriguita siempre. Pero es verdad que hay gente que cambia poco en la vida y yo creo que son pos de esos chumis, o sea... No, con ese asunto de Medellín 2003... Es igual. Es muy parecido este chumis a él. Ya más viejito, pero bien. No, con él no se te nota chumis, nada. O sea, vas y haces, te probas con cualquier equipo y pasas de crack. No, hay que entrenar bastante ya. Pero el niño no se pierde, el talento. No. Es lo último que pierde. Es que invitan a verte a jugar, oh man. No, en esos días que haya un partito por ahí salimos. Pero seguís jugando. Sí, nosotros salimos mucho por ahogar, Neider, Totono. Hay varios que salimos por ahí ahogar. ¿Cómo le va a dar ese vídeo de Totono? Me quen de la patada. No se juega serio siempre. No regalan nada. Y la rabia. Sí. La rabia. Pero... Es que no. Vamos a meter ese vídeo aquí por si la gente lo edita. Vamos a meter ese vídeo aquí por si la gente lo edita. Veo que no lo había visto. Y Neider todavía... O sea, no pierde el talento nunca, hermano. Sí. Es un manco inteligente. Y eso que... Esos que incluso pues como que lo hablamos un poquito ahorita que hay partidos de esos que, claro, son en la cancha del barrio y toda la cosa. Que se ponen muy físicos, par. O sea, es que se ponen muy físicos. O sea, yo donde estuvimos jugando ahorita de como 20 días. Soy fútbol 9, arena. Lugar serio. No juega serio lo tiran a la tribuna. Ya un poquito es cancha de arena ya. Sí. Buenas. Sí. A mí me gusta más que la sintética. Sí, mucho. Mucho mejor. Sí, yo también. La cancha de arena es donde muestra el que juega. No, sí. No. Pues hay otras posibilidades. Pues nosotros también nos tocó crecer en cancha de arena. Sí, claro. A nuestro nivel, por supuesto. Pero crecimos jugando en cancha de arena. Pero pues sí, otras posibilidades en la cancha sintética también. O sea, en la cancha sintética de pronto te barres con más facilidad o lo que sea. Pero es que el que no pare un balón en la cancha sintética que no juegue fútbol. Pues no. No, ¿cierto? Sí. Ahorita, ¿por qué ha perdido tanto el talento? Primero los jóvenes eran de las comunas. Vamos a ver, vamos a ver allí quién juega. Que aquí juega uno muy bueno. No, pero era arenilla. Ahí está la técnica total. En sintética cualquiera para la pelota. Es que el que no la pare que no vuelva a jugar fútbol. No. Es que en la arenilla ese balón, el último pique, es un incertidumbre. O sea, ¿cómo nos picó ahí? En la sintética ya la jugaron. O sea, espera, ahí tú veo con la nalguita parada. Que ya pararon para ir el Barça, ¿no? Y en la arenilla, vos no sabes a veces. Y menos si hay un aguacero, no sabes para dónde va a picar ese balón. No sabes para dónde va a picar ese balón. Y pasémosle unas chichitas al barça. El cuñado, el cuñado. El cuñado. Para que pueda estar bien cómodo también. Sí. Muy chévere el programa, hombre. Este. Este programa es... Seguirá le ha dicho lo que me decía a mí cuando veía en las tres cruces. ¿Qué me dice? Es que yo le he never sucedido en mi flomo. Que acabo la chanda en las anchas o bono. Que las canchas no es en su vida, ¿no? Le decía a los preparadores físicos. Es que las canchas no es en su vida, ¿no? Yo he ido a las tres cruces, pues yo voy subiendo. Me pasa un man así borrado por el lado. Entonces yo subo, normal bajo. Y el man ya viene otra vez subido. ¿Ah, no hay gente que sube doscientos y tres meses? Yo le pregunté, me dio que sube tres o cuatro veces. Pues eso no. Sí, es una. Soy baja cuatro veces. Sí, se ganaba el millón de Víctor Luz. Es que si hay gente que hay que hacer, es tremendo. Ah, hay que ver cómo les ganar los dineros. No, es verdad. Y esa bajada, o sea, con el tiempo, con el tierra. Esa bajada es muy... O sea, ahí me gustaba mucho subir, pero yo era muy delquita antes. Y ojo, buenos tiempos. Quizá no era de Víctor Luna, pues, pero... No, no, no. ¿Dónde estoy? 25 minuticos para arriba. 60, 60. 60. Pero cuántos pasos hacíamos chunguintos. Ya subió. Mío, es que las canchas no han subido. Dígame, primera cancha que se hagan lo más. El velocidad es un jugador muy explosivo, muy rápido. Un cambio de ritmo, bravo. En las pruebas de velocidad eran los más rápidos. Y las de fondo, no. ¿Las de fondo? No. El último. ¿Y a vos se te exigía igual también como que ese nivel de sacrificio cuando ahogabas? No, pues, como que tienes que volver, tienes que presionar arriba. Una vez estábamos jugando un clásico de ahogada nacional. Y Gua José me dice, chumilo. Hay que marcarle la salida a chigüiro. Bueno, profe. Lo seguí una vez y me le arrimí. Yo, Gua, no. No me da. Es de grosarle mucho, hermano. No, espérate. Yo me le paro detrás. Me le paré detrás. Santo remedio. No volví a elegir. Porque chigüiro también era uno que tenía un pique serio. Eso es el fondo, bravo. Chorto, chigüiro, man. Se le han ido ahí vuelta todo el día. Oigan, pero ¿sabes qué? Hablando de eso. Y, pues, este lunes, la edad también puede ver en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook o de Instagram, pues, como las conversaciones que tenemos a menudo con Tresor, estuvimos hablando de esa última charla de Víctor Luna a los pelados y que Víctor incentivaba todo el tiempo como que, hey, la cabeza, la cabeza. O sea, necesito jugadores que tengan personalidad y que piensen. Y eso, por ejemplo, lo que usted está diciendo de chigüiro es también, pues, de un jugador que utiliza la cabeza y que sabe que hay otras formas de contrarrestar y de leer el partido. Porque otro cualquiera va y se quema detrás de chigüiro. Y hacen la racha completa con el panripado todo el partido. Le da uno, no le da uno. No, no le da uno. En 15 minutos está ahí. No, no me daba. Yo lo seguí una vez y yo, como estaba jugando para el lado del camerino de nosotros de Nacional, le dije yo al profe, Juan, no, man, sale mucho, hermano. Yo me le paro detrás a ver si vuelve y sale. Claro. Santo remedio, no olvídalo ir. Sí, claro. Ahí le puso una amenaza al lado y chigüiro, ¿qué es en su casa? Yo, como somos muy buenos amigos, me decía, vaya para el otro lado. O sea, vaya para el lado de Jamel Ramos. Sí, por allá, por a dar a la fiesta. Tremendo. ¿Cómo te habías con el chigüiro Chumi? ¿Qué personaje? No, chigüiro. Pero es que vos también tenés cara de papeletica, Chumi. Entonces, para... Para chigüiro en casa, ¿sabes de qué? Eso decían, eso decían que yo era de los más calzones de Nacional. Sí. Pero no, chigüiro, bien, buena relación, buena amistad. Todo diciembre andamos juntos. Va y me visita al negocio. Bien, bien. Nah, güey, eso está muy bien. De los más calzones de Nacional. Y, bueno, habría que empezar a evaluar caras de ese Nacional también. A ver de qué grado estamos hablando. Pero lo que también es cierto es que, a vos, pues, incluso vos estuviste en Medellín, fuiste a Nacional y ya después... Volviste a Medellín. Volvió... Volví a Medellín, sí, volví a Medellín. A Medellín. Ese cambio en ese momento, ¿qué? De pasarte ese rojo, a ver, tranquilito, apretadito. Pues porque a mí me llevó Juan José. Es que el profe confiaba mucho en mí, bastante. Juan José Peláez, mi papá. Sí. Nelson Gallego y Juan José, mis dos papás en el fútbol. Nelson Gallego que fue el que me puso a debutar y el Juan José fue el que me llevó a Nacional. Entonces tenía mucha confianza en mí. ¿Pero ese cambio estuvo maluco o no estuvo...? No, estuvo bien, no. Sí. En Nacional le reconocen al que juega bien. Eso sí tiene la hecha de Nacional. Que reconoce al que juega bien. Entonces, no me meten con vos. Haga sus cosas y juegue bien. Porque es que aquí ha pasado toda la vida que el de Nacional pasa a Medellín y el de Medellín a Nacional. Sí. Es que eso se ha visto mucho. Sí, pero también se ha visto como que el caso del que pasa a Medellín a Nacional, como que Medellín, bueno, y también en Nacional, tachan al jugador. Boca Negra. Boca Negra. Y me pasó, me pasó después de que salió a Nacional que volví a Medellín. Tuve un encontronazo con los de la resistencia en Envigado. Sí. Y le explicaste. ¿Qué es la parte de la Madreleza? Es que no está trabajando. No sé si es lo que yo digo. Es que no me quiero explicar. O sea, porque pues... Pongámoslo, estábamos jugando... Estábamos en pretemporada a Medellín. Entonces yo jugué 45 minutos con el equipo suplente en el primer partido. Y en el segundo el técnico era Javier Álvarez. Y yo le dije, no me vaya a meter que ahí me encienden. Porque ya era el partido, pues, de los titulares supuestamente contra Envigado. Y le dije, no, va al banco y al segundo lo meto para que vaya cogiendo ritmo. Y yo le dije, no me vaya a meter que aquí me prenden. Dicho y hecho. Me metió y me cogieron esos hinchas de Medellín. Sí. Chóver. Con respecto a la llegada de Nacional, Nacional venía de un 2020, de un 2004. No, tres. Tres. Que yo llegué en el 2004. Es verdad. O sea, le tocó. Fue en el 2004 bien complicado para Nacional. Exacto. Yo creo que quizás puede ser el año más duro. Sí. Uno de los años más... Gol. No es o no es. Porque son tantas caras de duda aquí. Es que el año va a ir allí. Pero es que el 2004 fue un año... Sí. No, nosotros llegamos a finales. Sí, pero las perdimos. Pero perdimos las dos. Las perdimos. Es verdad. Es que el deporte es así. Es que el fútbol es así. Que corra la perraca. Porque, claro, uno dice, llegamos a dos finales. Pero son dos finales que perdieron. Es que fue un año muy duro. Perdimos con el del lado. Con Medellín. Por eso. Y después... Y después la mataz. Una final que parecía un hecho histórico que iba pasando. Los libros así brutal contra Junior y ¡oh! Se golpeaba la torta. Entonces esos mil patrofueces. Los empatan en el último minuto. Les tengo un agüero. Lo mismo pasó ahorita con Medellín en diciembre. Y la Lima le pasó a Millonarios en Iboja. Ajá. Nacional contra Tolima. Esos que empatan en el último minuto. Ganan a pedaltis. Ahí dice Chumi, pero entonces ¿cuál te dio más duro? ¿La de Medellín o la de Junior? No, todas dos. Es que son finales, hermano. Y la final hay que ganarlas, como decimos. No llegue y no ganenlas. Duro, claro. Duro con Medellín perder con el rival de patio. Duro. Y con Junior después de haber remontado también fue brava. No, muy duro. Es que yo por eso digo que pues sobre todo también como por la de Medellín. Por eso digo que el 2004 fue un año pues de superar cosas muy tesas. ¿Cómo fue ese camerino después? ¿Cuál fue ese ambiente después de que pasó eso? Ah, guau, ese güey. Porque guau, ese estuvo todo ese año. Entonces yo me tenía que presentar al Cali. El pase mío siempre era el Cali. Yo, no, yo quiero un nacional. Yo quiero un nacional. y el profe Dachi pues hicieron como el esfuerzo y me quedé. Y no, fue duro, claro, volver a arrancar. Pero ya estaba la base. Entonces nosotros confiamos mucho en nosotros. Cualquiera ganamos. Y la que siguió la ganamos con Santa Fe. La base y llegó Aristi. Llegó Aristi, Gomorales. Gomorales, no, Gomorales ya estaba, no. La de Junior ya estaba. Sí, 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 sí. Llegaron varios. Llegó un arquero boliviano, no, Leo Franco. Sí, sí, sí. Llegó Oscar Echeverry. También creo que llegó. Sí, 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 claro. Oscar Echeverry, sí. Ya la base estaba, ya los mismos estábamos, ya llevamos año y medio los mismos. Y la pregunta también es sobre todo, después de ese año, tan complicado como el 2004, cuando se pierden dos finales y que eso pues a la realidad es como que lo que estamos viviendo ahora, que por ejemplo Medellín perdió final contra Pereira, perdió final contra Junior Nacional que cayó en esa durísima final contra Millonarios de la Liga. ¿Cómo se para un equipo después de un año tan duro de caer dos finales de como esos momentos tan difíciles, chumiza? ¿Cómo de verdad vuelve y resurge un equipo al éxito, al ser campeón? Nosotros en la pretemporada nosotros la hicimos en Argentina y quedamos campones de la Copa Ciudad de Santa Fe. Entonces ya la base venía, yo creo que el equipo estaba armado del principio del 2004, independientemente de haber perdido las dos finales, porque el asistente era Sachi y quedamos con él, entonces ya Sachi sabía todo, ya sabía cómo pararnos, llegó Variste que era un líder, Chicho que era un líder, Hugo Morales, había gente muy mayor, estaba entrurtao, estaba creo que Palmiras, Sanazar ya se había ido, pero estaba, vino el venezolano Rojas y había mucho joven que estaba empezando también, estaba Camilo Zúñiga, estaba Cristian Marrugo, Rambal. No, es que qué onda, qué onda, qué onda, estaba Dixon Perea, Edison, Edison jugaba con Ariste adelante y hay veces el propio me metía a mí por derecha y a Toro Octavo por izquierda, y Héctor arrancaba y cójalo, pues, el Toro Octavo era muy bravo, jugaba brazo, una potencia. Para vos, entonces la receta fue que se conservó la base, pues hoy le dirían a eso, con cierre del proceso y lo otro que llegaron al líder es muy importante. Sí, en la época se respetaba un poquito el proceso y ahorita mira que aquí sacan técnico a los dos partidos. Pasó con el de América que sin jugar ya lo sacaron. Sí, es que buen punto ese. Usted tiene un proceso que llevó a dos finales. es que el fútbol todo está en gris pero se tiene un proceso que llegó a dos finales. Una contra Medellín, pues no, no voy a hablar como que lo que pasó en la realidad sino vamos a poner un poquito de ficción. Una contra Medellín y una contra Junior. Usted tiene un técnico que perdió dos finales muy importantes pero que a la final lo llevó a dos finales y que usted sabe que en el 2005 lo podría volver a llevar por el golpazo de haber perdido esas finales tiene que irse o tiene que seguir para que el otro año lo saquen peor. En Nacional en Nacional pues vean lo sacaron. No, por eso le digo alejémonos un poquito de la realidad porque en el caso de Nacional lo sacaron. Es que en Nacional depende mucho del resultado. O sea, si vos tenés una es que mirá los dos técnicos que han perdido finales. La perdió Almirón se fue. La perdió Autori se fue. si vos no ganabas la final con Millonario se iba. Acá no esperan y en Nacional al menos. Lo que digo es que el tema del proceso en el fútbol es algo tan gris que pues y claro si vos decís yo por eso digo que a esto le estamos poniendo un poquito más de ficción porque no estamos tan apegados a la realidad pero que si vos vas es un campeonato increíble jugas una final contra Medellín ficción vamos a meterle aquí mucha ficción también el tema pues y es un partidazo y por un penalti por ejemplo perdiste la final pero todo el proceso fue increíble y todo pero fue perder contra Medellín la gente no se acuerda de procesos la gente no se acuerda ya tiene la memoria es que perdió estamos con el autor de la frase más célebre de Nacional de los últimos años es verdad es que Nacional no sirvió el campeón esa verdad y nosotros cuando perdimos la final con Medellín o sea hicimos un partido acá de pretemporada en la Tana nos cogió toda esa azul apretada es que se hinchajana bastante y apretas que Nacional como ha enseñado a ganar toda la vida pierde un torneo y Nacional la última que ganó venía como seis años sin ser campeón cinco años entonces ya mire cinco años Nacional y ahorita creo que le están apostando un proceso de subir juveniles y todo eso como debemos hacer la actualidad de Nacional está complicada es que ya ya todo ya es Nacional primero traían los mejores jugadores de todos lados para quedar campeones y apuntarle a la Libertadores y ahorita le están apostando a la Inferiores si o no entonces es bueno es bueno a mí me parece que es bueno y no que es que el hincha de Nacional no espera y ahí está resultado resultado no para afuera y pronto por eso si no crees que ahorita la tienen o sea digo yo fácil porque a nosotros nos tocó esa época y ahorita un muchacho hace dos goles y va para Inglaterra no yo me acuerdo que yo en el 2000 que debuté cuando el torneo era largo yo jugaba en el Will ahí hice 12 goles me vendieron al Cali en esta época donde estuviera ya todo totalmente y los sueldos los contratos es que a un futbolista colombiano ya ahorita acá le hacen un contrato tres o cinco años a nosotros era seis meses haga tres goles o cuatro y no mi hijo busque equipo a seis meses ahora se tocó un contrato a seis meses claro eran así los contratos seis meses un año seis meses un año si en seis meses no ha de cuatro o cinco goles busque equipo y ahorita usted tres años que que piensan usted de un contrato de tres años puedo relajar me puedo lesionar me pagan no si tiene una estabilidad mucho más grave oíste volviendo antes de de seguir explorando por aquí a esa frase se en libre que entre otras cosas o sea momento crítico de nacional citan al chumi álvarez fijo o sea los hinchas siempre sacan esa frase incluso ahorita saludos a andrés si está viendo este programa que le conté a alguien pues que venía aquí a hacer este podcast con chumi tienes que hablarle de la frase tienes que hablarle de la frase esa frase marcó un antes y un después en nacional y yo también quería hacer mucho como que si esa frase también viene a porque es pues porque es convicción tuya de chumi que así debería ser o porque simplemente es como la realidad del club y la realidad del universo atlético nacional que así lo obliga o sea a mi lado de la frase me salió mucho porque es que yo ya había perdido tres finales yo ya había perdido una con medellín en el 2001 había perdido las dos del 2004 y yo dije voy a ir de nacional si no es con nacional yo de pronto ya juego estos seis meses en nacional voy al huila voy a buscar a manga y esos equipos para quedar campeón que no si no es nacional cuando va a ser nunca no con nacional uno aspira con los equipos grandes porque es que la realidad con los equipos chicos para usted quedar campeón dígame es difícil es difícil no una vez cada cierto tiempo ¿cuál fue el último? Pereira pues Pereira y antes había sido Chicó Chicó a mi me estaban buscando de Chicó en la época sino que yo decidí quédame ¿en qué época? 2008 2008 sino que a mi me salió una cosa mejor en el huila en el 2008 que yo volví y usted sabe que esto corto es que los contratos y Chicó quedó campeón en la época ahí me estaban buscando allá Chicó ahora sí verás claro en la historia vaya a saber pues que usted va a quedar campeón con Chicó dígame no ¿quién le ha puesto? ¿usted le ha puesto a Chicó? no 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 totalmente es que Chumi ya viéndolo así es que te pegó varias veces en el pano a vos ¿por qué? 2002 para Cali bueno 2004 para Nacional y bueno lo de chico que no estás contando ya no es que es verdad pero es que es el no es el fútbol supongamos en el 2001 la que nosotros perdemos con América nosotros en el Atanasio llevamos invitos en más de 20 fechas eso venía Junior 5-0 venía el Oncecaldas 3-0 eso es el que venía acá aporreado con el equipo del 2001 eso jugábamos 4-2-2-2 jugaba me acuerdo Diego Gómez jugaba Choto Amaranto Orozco y Cataño no jugábamos con un 10 que era David sí jugábamos con Ricardo Calle jugaba Ganiza Choronta David Serna y yo muy buena Serna lo que cogía era para adentro creo que hizo como 30 y punta de goles en el torneo y vos compartiste con Camello muy buen tiempo yo desbordaba ahí tan allá está Serna párese allá no salgan párese allá mío que yo la llevo y es verdad lo que decías ahorita que ese tipo de temporadas hoy te bajaban un precio en dólares te bajaban a buscarte al extranjero a amarrarte con contratos también o sea es una realidad totalmente diferente y pues que de alguna u otra forma no sé si esto lo veas como algo bueno o algo malo pues ustedes buscarían el camino sí o sea en Medellín yo cuando llegué el presidente era Javier Velázquez me dijo mío le puedo dar esto esto es si hace cinco goles le subo 500 mil en junio o un millón y así era o sea los contrataron cada seis meses usted tenía que ir a renovar cada seis meses y ellos verían ellos veían si le podían renovar no depende de lo que usted hiciera soy ahorita tres años ah no tres años que me echen y lo otro es que en esos equipos también de los que estamos hablando era muy común el dos adelante sí pero en ese tiempo sí en el tiempo jugando delanteros y un diez fijo el diez fijo bueno es verdad que jugaba con el diez fijo pero que hoy también hemos estado mucho en tema de discusión con ese dos de adelante pues que incluso lo implementó Medellín mucho el año pasado con Ponzi con Brian León no pero es que lo iba implementando hace rato también cambiando bueno desde la época de González no incluso antes yo también pues creo que antes también el tema de Caicedo y Cano también también de verdad o sea yo digo jugar con dos delanteros que es lo más lógico el otro le abre espacio al otro pero es que un solo delantero que no que llegan los volantes por fuera pero llegan unas tres o cuatro veces usted con dos delanteros tiene más posibilidad de hacer gol no el otro le abre el espacio al otro pero es que usted usted solo y mire usted cuatro defensas para qué diagonal voy a tirar no si van sin tiros si salgo para allí viene el volante de nosotros es quien va a cabecear si no que el fútbol ha cambiado mucho lo han cambiado pues digamos no si hablando de Luis Díaz lo decían que ya no quedan gameteadores no te parece que ya no ya eso no hay no es que en Europa se ríe gameteando el que gambete se ríe es que ya no no sé si los técnicos no dejan o no sé qué pasará no pero el que gambete se ríe tu mala impresión no sé puede que esté pensando mal que no es fútbol últimamente porque te aburre porque el fútbol cambió me gusta la liga inglesa muy fuerte muy pero el colombiano poco muy poco sí muy poco pero por lo mismo porque no hay calidad táctica no hay gambeteadores no hay quien te tire un pase gol como en la época estaba Neiderman Nelly Hugo Morales los volantes diélogos Giovanni Hernández Mackenzie Mackenzie el tema acá constante con tres horas es que no hay quien tire vuelos a centro en Colombia el pan de cada lunes lo que más le doy la tres horas es que no hay pero es que vos puedes tirar mil centros pero un delantero te hay que ponérsela en la cabeza no puede tirar diez centros pero un solo delantero te hay que ponérsela en la cabeza mentiras de acuerdo pero es que también estamos en que aquí hay una deficiencia en los centros muy brava muy brava no y ahorita en día como le digo tienen canchas mejores los guayos pesan menos el balón es más bueno juegan mal juegan mucho más aquí juegan muy mal hay equipos que juegan muy mal pero además que en las casas por ejemplo de laterales también se ha visto en la selección Colombia pero en las casas de laterales el mundo si es verdad pero también que en la selección Colombia pues se tiene el titular y ya está pero es que usted me dice que acabo los laterales el sistema no creo yo porque es que primero juegan los laterales solos y ahí que juega el lateral y un volante por derecha entonces nadie sabe cuál de los dos sale se perdió la sorpresa el lateral salía nosotros nosotros teníamos una hogada en el 2001 quedamos de la mitad de la cancha y ya calle estaba allá ochoto esos ya estaban allá para tirar el centro clarita la teníamos sacamos de la mitad la tocaba yo a Serna o Serna a mi persona y se la tocamos a Choronti y ella ahí mismo la tenía clara allá o a Ganiza pero teníamos sorpresa ya eso se perdió mucho en el fútbol la sorpresa Guardiola acabó con el fútbol no pero pues en buenos términos o sea Guardiola es un crack pero como todo el mundo lo quiere intentar copiar entonces todos con ese sistema 4-3-3 los extremos ¿quiénes son los que gambetean? jugadores Vinicius Vinicius Díaz Neymar Neymar se ríen se ríen no veo que ríen se ríen ahora hay un video de un niño tirando como túnel en el entrenamiento y un comentario el primer comentario le decía esto ya no lo hacen porque Guardiola enseñó que solamente te puedo guardando 900 pases atrás y a los costados o lo saca el técnico ya no se puede gambetear pero también es otra cosa es que se enoja al público se enoja a la gente el árbitro te saca amarilla yo no entiendo yo no entiendo la verdad Neymar tira una bicicleta y el legal se enoja yo pero en qué momento pasó esto se cambió el fútbol total y aquí y sobre todo aquí en el fútbol colombiano ahora sí va allí y busca un gambeteador no pues bravo y eso que y eso que por ahí he visto varios perdón he visto unos pelados de millonarios que voy a cambiar justo a ese punto iba yo y que los más gambeteadores de millonarios para mí ya no tienen como esa fisonomía de gambeteador o sea para mí por ejemplo un McAllister o un Cataño que la pisan y la jalan de un lado a otro pueden ser para mí los más gambeteadores del fútbol colombiano y no tienen como esa fisonomía típica de un jugador gambeteador que es un Vinicius un Luis Díaz pues que es como ese extremo que de verdad es más escurridizo en la época en otros estaba el Zombecerra la cosa de loco hermano no se me hacía chocar los defensas estaba ese poni maturana gambeteadores gambeteadores no pues que en esa época o sea te sobraban enormes cantidades de jugadores así cobradores de tiros libres claro Rendón Mau Popeye es la favor de cobrar de tiros libres ¿verdad? ¿hace cuánto le damos un gol de tiros libres de la liga colombiana? yo creo que sí no pues yo creo que este año ha habido pero es que antes era muy muy recurrente sí antes era muy recurrente y se veía a mejor nivel antes atrás del nivel pero la América pero también es lo mismo porque es que digamos antes el jugar colombiano no se vendía tanto se vendía entonces los buenos se quedaban acá claro ahora ya los buenos todos se lo llevan ahí mismo estaba viendo que los colombianos somos los quintos los cuartos en transferencias internacionales la cuarta nacionalidad con más transferencias internacionales es la colombiana y Uruguay no Francia Francia e Inglaterra pero es que Uruguay son muy poquitos chumis exacto es un país de un millón de personas totalmente en cambio Colombia es que se venden con nada y haga un partito bueno en mi mapa y ahorita también hace nada en rueda de prensa lo dijo el profe Arias de Beijing con lo de la transferencia de C3 como que profe se le va a C3 vea ya empezó competencias va a tener que reemplazarlo y fue como vea el que no se haya dado cuenta que este fútbol exporta que este fútbol saca a jugadores en cualquier momento y se le desacomó a usted el equipo es como que básicamente no pone el fútbol somos un país exportador de jugadores así se sostienen nuestros equipos y es la verdad que realidad ya o sea ni que hagan más vueltas yo creo ese es como el tema en nuestra realidad y bueno o sea lo mejor que tenemos se va del país nos representa con la selección pero la única forma es sanear económicamente nuestro fútbol ese es como el tema vos tenés el lugar exacto de goles que hiciste en tu carrera acá me cuentan 90 y algo pero yo sé que pasen los 100 yo no quiero tirar el dato ya le erró el cumpleaños yo sé que pasen los 100 yo sé que pasen los 100 porque es que yo no me atreví a tirar este dato para no que había enmarralado 94 pero yo sé que pasen los 100 vos pasaste los 100 porque es que eso nos estaba diciendo que como no llega claro que yo no hacía goles yo no hacía goles porque yo jugara por fuera no yo no hacía goles el ponía no yo pues 4 goles o 1 gole 100 100 102 pero yo sí pasen los 100 pero yo que le digo que yo no hacía goles yo no era goleador porque yo era jugaba más por fuera yo era por fuera hay veces pero en tu condición había algún goleador no pues era como una cifra estándar pues más o menos sí eso más o menos sí pero es que yo siempre era por izquierda o derecha o sea yo no era que ahí a mí lo que debía es que me caen yo metía una lo que hace que usted era gambetear sí gambetear y tirar centro pero digamos que usted vos dudaste los 100 como nos estás contando que te hubieras quedado en los 94 goles ahorita nos estaban contando por allí la historia pues de que sufres una lesión como ya en el final de tu carrera que ve también como lo que ya te impulsó a decir ya hasta aquí llegó el tema pero aún con lesión lo que fuera uno con 94 goles uno dice bueno 100 o no pero es bueno si es bueno para mí yo que jugaba por buena sí o sea claro no pero como te digo o sea yo no pensaba en ser tanto el goleador como para si no en para el cabo está tres goles sí o sea aquí había tres apuente está Airo de ese ocho o sea mané de muchos goles Airo de muchos goles ese hay que tenerlo en el equipo Dairos iba a llegar a ser el goleador de acá y si se escuiden el goleador de Colombia es que está 20 puntos de gol no sí no pero ya sí ya es más largo dígame un jugador perdón del de que Dairos Moreno de juez nacional ¿qué goleador ha traído nacional? del de que Dairos Moreno de juez nacional Mar Duarte dígame uno no todo el mundo habla cuando Airo llegó a más nacional que el tema Duque Duque exacto Jefferson Duque que llegó a 100 122 goles en la historia de un de que Dairos Moreno que ha llegado pues Barcliffe que lleva muchos goles en su carrera pero no ha llegado a nacional no ha llegado a nacional es un mejor ese muchacho Duque lo tiene yo creo que la crítica nacional no porque a un delantero hay que ponerle rápidos por güera porque lo sacan de nueve se murió Duque si Duque no está para hacerte un record todo el mundo habla de la edad no ese muchacho puga hasta los 40 pero póngale dos por güera tiene un físico tremendo no pues con esa naturaleza de goleador y con números que lo avalen Jefferson Duque sería el que después de Dairos sí pero eso es eso y como que esa naturaleza goleadora también es muy muy extraña porque pues yo claro Dairos en este momento sigue haciendo goles y toda la cosa pero yo creo que si Dairos estuviera mermando yo también no sé cómo lo ven los futbolistas esto es un comentario muy de de espectador y de de hinchada del fútbol como que yo hago lo que sea porque ya es que esto ya nada era un record ah no y si no el adán se enoja quiere hacer goles ah pues si tira al adiós para distancia 30 mil que le ponga el baño entonces vos vas de frente al arco a esperar a Dairos puede pasar puede pasar no si si o no y tiene y tiene es que es de esa raza es de esa raza eso es increíble la facilidad sobre todo de hacer goles pero es que Aristizal por ejemplo también vos que pues lo tuviste ahí o sea no sé es un animal inteligente sin valor cuál es el número exacto de goles de Aristiz con Nacional no 207 si no estoy mal 207 si no estoy mal vuelvo allá 348 45 8 goles no ir con Nacional no sino que es que vuelvo y repito y retrocedo en la época había volante 10 y ahorita haga 20 goles pues el último que recuerdo que era otro que usted sin balón lo veía o en cárcel pero es que Cano también le pega de donde sea pero dígame Cano jugada con quién con Caicedo y con Ricaurte y con Ricaurte que Ricaurte en la época estaba bien ahorita un delantero solo muy bravo es que no hacen 10 goles en un torneo y si hacen 10 hacen 8 de penalti va a tiras es que la experiencia va a casa es como el cuarto goleador de Colombia que es un man es que lo oye yo creo que porque porque mi Dios es muy grande pero eso estaba era cocinado no la Ricaurte sí a diciembre no y como le escapa eso es que es lo que vos decís ese último minuto el que empata en el último minuto es campeón fijo penaltis sí eso carga con un malestar ahí con un cambio de no es porque no y se va es que exacto ese cambio de ánimo es increíble y así como lo hemos disfrutado en nuestro fútbol antioqueño pues lo hemos padecido y está acaso John Baloy y está acaso Aguirre pues en el 2004 también fue al final que Junior la devuelve Junior eso también estaba cocinado creo no cocinado es cuando el arbitro pita pero no le duele mucho perder la vida así pero en el 2004 por ejemplo es que si o sea se relajaron o los no relajarnos sino que es que el trámite del partido todo el día nosotros huimos y uno para durar 90 minutos al mismo ritmo muy bravo no de pronto uno que dice como piensa el hincha como piensa el periodista porque no la tuvimos pero es que una cosa es en la tribuna otra cosa no el otro también quiere ir a empatar no el otro trabaja también para ganarle a uno y la otra cosa también es una cabeza maquinando después de ese desgaste físico que no no es la misma que la vida con la que tiene una persona no y se hicieron cambios o sea el profe hizo cambios y de pronto el del cambio no entra con el mismo ritmo que viene jugando usted 80 minutos no va a coger un nivel así no paso en la final con Medellín ahorita en diciembre si no más la culpa de hecho muchos cambios todo el mundo ay que el profe sacó los 3 de marca sacó los 2 de marca si o no entonces nosotros pensábamos ah el cambio era el volante por izquierda y haber metido ahí o algo en que se la sostiene solo no salieron Alvarado y Diego Moreno si y Junior con el impulso ir a empatar ese güey le salió pero es que son cosas que uno o sea como que inexplicables o que tienen que suceder pues por ejemplo el gol de Junior que Ricardo te tenía la marca y se descuide un momento y sale por allá y ahí termina haciendo el gol Vladimir el gol de Vladimir exacto es que son cosas si el lateral izquierdo cierra mucho y queda el espacio allá no y si uno lo pensaba al revés también era victoria al medallo gol de ese 3 cierto si con gol de ese 3 o sea como que yo lo pensaba al revés también todo el tema en la numerología con el 7 eso eso también lo ha dado mucha relevancia para vos o no pues como que todo ese tipo de ingredientes extras pero este esta vez con la final de Medellín me encontraron el 7 por todas sumando todos los números y toda la vaina ustedes hacen cosas pues como que lo hacen relevante esas cábalas externas o no 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 de cábalas nada nada pasó en el campo hermano es que no para uno ganar tiene que estar concentrado los 100 minutos y en cualquier momento el escapa uno y ahí se va a la final así es Chumi ya para ir cerrando agradeciéndote pues que nos estaba acá una gran entrevista en el último tiempo en Envigao lo disfrutaste completamente o sea ya era aún más por disfrutar que por la necesidad de ganar que también tenían un combo Envigao sí Envigao yo jugué allá creo que cuatro años seguidos Envigao una familia hermano sino que en Envigao uno se suelta más ¿por qué? porque Envigao no exige tanto como Envigao espadacar jugadores eso no haya juega suelto y nosotros armamos un equipo para ser campeones hombre no es que se recogieron medio Medellín medio Nacional y Dotono Neider Orozco estaba Dorland Faridías quién más Dorland quién más estaba Serna el Camello sí estaba el lateral izquierdo este que hubo en River Kilian Kilian en Viviesca sí ese también nos dijo Freddy Hurtado no es que tenía Envigao era una androma muy serio el Camerino era jodido porque era puro veterano leal leal sí era puro veterano entonces es complicado manear tanto veterano pero ya o sea si seguía siendo un equipo para sacar juveniles no sí sino que ya no jugaban tantos pelados ya jugaban a todos los viejos nosotros llegó un técnico ahí Oscar Oscar Aristizal no eso el profe no sabía ni qué hacer hermano tanto viejo no y todos resabíavos profe que a concentrar a las 11 de la mañana no a las 6 profe vamos a las 6 no para ir cambiando las cosas para la casa ah bueno muchacho a las 6 no mañana a las 8 el entreno no profe por la tarde para descansar a las 3 sí o no pero son bacanos hay gente que deja hablar y que y que y que puede ir unos profe mañana no podemos entrenar por la tarde sí o no pero vaya dígale a otros pues a Pedro a Pedro a Pedro bien pero buena gente vale dígale a Pedro pues probemos a entrenar mañana a las 8 a las 6 cierto a las 8 no a las 6 estaban guiando Pecos así Pecos papismo yo lo tuve el Pecos era complicadísimo pero entre el Pecos y Pedro era más complicado el Pecos Pecos Bravo 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 cuando lo echaron nosotros jugamos en Armenia con Quindío y estaban esos hermanitos de Ochará que ahorita van a estar en Estados Unidos nos dieron un baile a un muchacho de Armenia cambiándole ritmo a Carepa a un muchacho y el Pecos en el banco cuando acabó el partido se iba a pelear con Cochopatiño y ese día lo echaron entonces íbamos de Armenia a Cali en bus y había un arquero en que Emilio Emilio Sala un gran hotel que venía independiente y ese man fumando atrás en el bus entonces yo venía sentado con Carepa y yo le digo hermano que está fumando allá atrás ¿A Moncho qué? Carepa le decían Moncho mañana lo echan mañana lo echan no ganamos hace tres fechas al otro día echaron al Pecos pero Pedro también tenía de acuerdo una rueda de prensa que no no allá díganle esos jugadores que entonces que se agarren las peloticas pues porque es que Pedro los tuve en Vigao también en el último estuvimos peleando descenso que le ganamos a quién a Pasto en descenso no le ganas no le ganamos a nadie hermano y con Econ en Vigao no le ganamos a nadie muchachos se nos acaba el tiempo Chubi muchas gracias de verdad a ustedes a ustedes por la invitación muchas buenísimo conversar con vos buenísimo escuchar tus historias por aquí bienvenido muchas gracias hermano a la archivira la archivira ya voy para Estados Unidos sí sí me va a tocar estar pendiente de cuando regrese pues para que tengamos yo creo que lo que sí podríamos hacer nosotros es definitivamente una recopilación de historias del chigüiro contadas por tres personas todo el mundo con el que tuvo contacto el chigüiro tiene una verdadera historia del chigüiro todo el mundo la mía es cuando jugamos los clásicos cámbiate de lado esa fue la suya eso me pasó para el podcast que vamos a hacer del chigüiro sin el chigüiro sí es que hacer un programa reuniendo varios sí 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 claro también también está ahí pensado para que lo hagamos próximamente a la gente que nos ve aquí les vamos a dejar otros podcasts que hemos hecho con personas del fútbol con las que hemos conversado lo mismo charlas muy entretenidas de fútbol de lo que tiene que ver con el deporte y lo que tiene que ver a los alrededores del deporte esto es un programa más esto fue otro nuevo capítulo y nos vamos hasta un próximo episodio episodio and I go y y y y y y